Simpro es la marca que produce simuladores de navegación como este, con el cual aprenden nuestros marineros a desempeñarse en el mar. Es uno de los productos de la Unión de Industrias Militares presente en Expocaribe 2019. ¿Qué otros productos podemos encontrar en el amplio espectro que están mostrando? La UIN trae aquí a la Feria del Caribe, además de los simuladores, la silla vestibular para el estudio médico de determinados pacientes con trastornos en la cervical. También exponemos envases y embalajes como son pomo, preforma P, jababas plásticas, productos de luminarias, luminarias LED, tubos, bombillos, tejas metálicas y piezas de repuesto para el transporte. Es innegable el aporte de la Unión de Industrias Militares a la economía del país y ahora abre sus caminos hacia la exportación con el Caribe. Desde Santiago de Cuba, Grecian Gómez González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.